En la misma línea en la que se han manifestado otros delegados municipales, Joaquín Sánchez, responsable de Recursos Humanos, ha recordado que los trabajos en su área se han seguido desarrollando a pesar de las restricciones impuestas por el confinamiento. El delegado quiso de igual modo agradecer tanto a los trabajadores como a los voluntarios que han colaborado en las tareas de desinfección y limpieza del pueblo. Desde el área de Recursos Humanos quisiera, en primer lugar, pues darle mi más sentido pésame a los fallecidos marcheneros y muy particularmente al compañero José Antonio Parra. Quisiera también decir que desde nuestro confinamiento obligatorio que hemos tenido durante estos 15 días o más de 15 días, hemos seguido trabajando en las distintas áreas para seguir haciendo la desinfección del pueblo y la limpieza. Al mismo tiempo, quiero dar también las gracias a los trabajadores, tanto de la Bolsa como el voluntariado, que se han involucrado en estas tareas. Han quedado suspendidos algunos trabajos, como fueron los trabajos del PER y Plan de Empleo Estable, hasta que pase la pandemia para poderlo seguir reanudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!